Hoy te quiero compartir una hermosa palabra que viene de la palabra de Dios. El título de este pequeño mensaje se llama Honra a tus padres. En Éxodo 20.12 podemos encontrar este versículo que nos dice Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. ¿Qué significa la palabra honrar? La palabra honrar significa estimar, apreciar, obedecer, hacer lo que nos digan, respetar, admirar, amar. Y retribuir. De esta manera nosotros podemos honrar a nuestros padres. Si estimamos, apreciamos lo que ellos han hecho por nosotros. Porque nuestros padres nos han cuidado desde pequeños. Nos han alimentado, nos han crecido. Con la ayuda de Dios, por supuesto, gracias a Dios también por la vida de nuestros padres. Pero dice la palabra honra a tus padres. También honrar significa obedecer, obedécelos. Porque si tus padres son personas que sirven a Dios, que buscan de Dios, querrán lo mejor para ti. Si tus padres son buenas personas, querrán lo mejor para ti. Respétalos, Dios te los dio como tus padres, obedécelos. Ellos merecen tu respeto porque son personas mayores, con más experiencia que nosotros. Admira lo que han hecho por ti. Ámalos, considera sus cualidades y sus virtudes, porque nuestros padres también tienen cualidades y tienen virtudes. Ve cuáles son esas virtudes y admíralas, considéralas. Y también honrar significa retribuir, retribuir un poco de lo que tus padres te dan. Te dan amor, te dan, te dan, te proveen un poco de alimento, te dan de vestir. Y nos han dado muchas cosas, nuestros padres, nuestros padres nos han dado muchas cosas y deberíamos de retribuirle un poco de lo que ellos nos dan. Retribuir es recompensar, premiar, es decir, regresarles un poco de lo que ellos nos dan. Hoy te quiero mostrar tres personas que honraron a sus padres. El primero se encuentra en Primera de Reyes 3.3. Primera de Reyes 3.3 dice Como podemos ver, Salomón amó a Jehová así como su padre. El padre de Salomón fue David. David amaba a Jehová. Y Salomón honró a su padre, amando a Jehová como lo hizo su padre. Dice Ama a Dios como tus padres, porque Dios y tus padres quieren lo mejor para ti. También dice en este versículo que leímos que Salomón obedeció los estatutos de David. Si sabemos que son los estatutos, son mandamientos, son reglas, ordenanzas que su padre le dejó, él los obedeció. Así debemos ser nosotros también. Debemos amar a Dios como nuestros padres lo han de amar. También debemos obedecer los estatutos de nuestros padres, porque si nuestros padres son buenos, sus estatutos también serán buenos. José honró a sus padres en vida. En Génesis 45.11 dice Génesis 45.11 dice Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, para que no perezcas de tu pobreza, tú y tu casa, y todo lo que tienes. Como podemos ver aquí, si leemos un poco más adelante, José le estaba diciendo a su padre que vaya con él, porque había hambre en la tierra, mucha hambre. Y como Dios había proveído a José, Dios había puesto a José en un lugar de mucha abundancia, él podía proveerle a su padre, y así como su padre le proveyó cuando él era pequeño, él retribuyó lo que su padre hizo de pequeño, y él le proveyó a su padre, lo alimentó. En Génesis 50.26 dice Génesis 50.26 Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Como podemos ver, la vida de Jesús fue, no, la vida de José fue larga, y la palabra de Dios se cumplió en su vida, porque obedeció la palabra de Dios. No sé si has deshonrado a tus padres, si les has fallado o desobedecido. Como vimos, Dios quiere que los honremos aún en momentos duros y difíciles. Hoy te invito a que te arrepientas y le pidas perdón a Dios si has deshonrado a tus padres. También que le pidas que te ayude a honrarlos. Dios puede ayudarte a honrarlos, a amarlos y obedecerlos. Gracias. Gracias. Gracias.